El primer libro de los reyes En aquellos tiempos, el Señor le dijo a Elías Unge a Eliseo, el hijo de Zafat, originario de Abel Mejolá Para que sea profeta en lugar tuyo Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Zafat, que estaba arando Delante de él trabajaban doce yuntas de bueyes y él trabajaba con la última Elías pasó junto a él y le echó encima su manto Entonces Eliseo abandonó sus bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo Déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré Elías le contestó Ve y vuelve, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo Se fue Eliseo, se llevó los dos bueyes de la yunta, los sacrificó Azó la carne en la hoguera que hizo con la madera del arado Y la repartió a su gente para que se la comieran Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio Tú Señor, eres el lote de mi heredad Protégeme Dios mío que me refugio en ti Yo digo al Señor, tú eres mi bien El Señor es el lote de mi heredad Y mi copa, mi suerte está en tu mano Tú Señor, eres el lote de mi heredad Bendeciré al Señor que me aconseja Hasta de noche me instruye internamente Tengo siempre presente al Señor Con Él a mi derecha no vacilaré Tú Señor, eres el lote de mi heredad Por eso se me alegra el corazón Se gozan mis entrañas Y mi carne descansa serena Porque no me entregarás a la muerte Ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción Tú Señor, eres el lote de mi heredad Me enseñarás el sendero de la vida Me saciarás de gozo en tu presencia De alegría perpetua a tu derecha Tú Señor, eres el lote de mi heredad De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres Conserven, pues, la libertad Y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud Su vocación, hermanos, es la libertad Pero cuiden de no tomarla como pretexto Para satisfacer su egoísmo Antes bien Háganse servidores los unos de los otros por amor Porque toda la ley se resume en un solo precepto Amarás a tu prójimo como a ti mismo Pues si ustedes se muerden y devoran mutuamente Acabarán por destruirse Los exhorto, pues, a que vivan de acuerdo con las exigencias del Espíritu Así no se dejarán arrastrar por el desorden egoísta del hombre Este desorden está en contra del Espíritu de Dios Y el Espíritu está en contra de ese desorden Y esta oposición es tan radical Que les impide a ustedes hacer lo que querrían hacer Pero si los guía el Espíritu Ya no están ustedes bajo el dominio de la ley Evangelio según San Lucas Cuando ya se acercaba el tiempo de su partida Decidió ir a Jerusalén Y envió por delante a unos mensajeros Fueron estos y entraron en una aldea de samaritanos Para prepararle hospedaje Pero no le recibieron Porque iba camino de Jerusalén Al ver esto Los discípulos Santiago y Juan dijeron Señor ¿Quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Pero volviéndose les reprendió Y se fueron a otra aldea Mientras iban de camino uno le dijo Te seguiré a donde quiera que vayas Jesús le contestó Las zorras tienen guaridas Y las aves del cielo nidos Pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar su cabeza A otro le dijo Sígueme Pero él respondió Señor déjame ir primero a enterrar a mi padre Jesús le contestó Deja que los muertos entierren a sus muertos Tú ve a anunciar el reino de Dios Y otro dijo Te seguiré Señor Pero déjame primero que me despida de mi familia Jesús le dijo Nadie que pone la mano en el arado Y mira hacia atrás Es apto para el reino de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!